Por primera vez en la historia, los niños y jóvenes de La Guajira iniciaron clases al mismo tiempo que el resto de los colegios del país. Lo mejor de todo es que logramos que arrancaran con todos los servicios, alimentación, transporte, el nombramiento de 3.166 docentes y 40.000 millones de pesos de inversión en infraestructura. La viceministra encargada de educación preescolar básica y media, Elga Hernández, estuvo en Buenaventura entregando textos escolares. Pero ojo al dato, porque en total son 8.600.000 textos escolares que se van a distribuir por todo el país. En cuatro años hemos entregado 49 millones de textos escolares. Y en Jumbo, Valle del Cauca, la ministra Janet Díaz estuvo en la inauguración de la sede Panorama de la institución educativa Gabriel García Márquez, que será el primer colegio oficial del país con certificación LIB. ¿Y lo que quiere decir? Ambientalmente sostenible y eficiente en ahorro de energía y uso del agua.